El Coyote Pinchos bolleros se viven pa' media Te cobran tu suelo y largan tu abuela Pinchinmigra te está desvelando Te devuelven después de una paliza La migra y otra abuela en el cerco Ha mandado a Tijuana pegado con palos El grupo tiene contrabando en vuelo Números seguros y cartas verdes La migra, la migra, te pego a alguien duro La migra, la migra, te explicaré el culo La migra, la migra, te pasa por ganas Perdidas me pedian, te compran todo Siguen a bruto, te llevo al norte Cuidado con ese alambre cortado Hay cabrón, ahí viene la troca Van tras pichis pollos, ahí viene la migra Cargan tu abuela por alegría Ya aplastaron el helo La migra, la migra, te chigan los pollos La migra, la migra, te cogen el hoyo Amiga, amiga, amiga.